qué tal qué tal requineros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más en este vídeo les quiero enseñar un nuevo modo que hemos creado entre los requineros aquí usuarios del canal y yo en el directo anterior entonces se trata de vamos a jugar el modo combate solo pero en un nuevo modo una nueva versión que hemos este que hemos acordado que hemos ingeniado entre nosotros bien entonces el nuevo modo se llama pues royal rumble en racion jugando royal rumble en racion combate solo así que para eso estoy contando con la participación de dos requineros CJ del cartio y lucas 15 bien así que vamos a empezar vamos a demostrar en esta partida cómo es este modo de juego que vamos a vamos a realizar en este vídeo así que bien mientras va cargando mientras estaba cargando yo les voy a enseñar las reglas que están ahí de acuerdo ahí están las reglas están están viendo ustedes en pantalla entonces pues vamos a comenzar me encuentro en discos ahorita y con los amigos así que les voy a hablar atentamente bien muchachos empezamos entonces lo que vamos a hacer es en la partida yo a donde me vaya a donde me ponga yo este ustedes se pone una fila atrás mía más o menos un poquito poquito no ya entonces yo empiezo con el que está detrás mío adentro en la arena y vamos a tener que pelear ok recuerden que mientras estamos peleando el marcador está corriendo y cada 30 segundos entra el siguiente así estemos 2 o 3 o 4 peleando a la vez tiene que entrar el otro y aquí pues el que queda en el top es el ganador aquí demuestras todas tus habilidades en el juego tu destreza y todo recuerda que esta pelea está emparejada entramos súper sin efectos sin pociones sin nada así que todos están con digamos con la misma ventaja no digamos aquí ha muerto así muera el así muera uno de ellos dos o no pues de aquí en 30 segundos sea mejor dicho en 13 con 30 yo ya debería entrar no para que sea más rápido y es el modo de juego royal rumble que bueno ya lo mató así que automáticamente yo entro y no tengo que esperar los 30 segundos bien así que a ver para la gente que llega a ver este video espero entiendan aquí sería más divertido con más gente no pero de momento eso es como si una una prueba no una prueba del juego de esta temática la verdad nunca le he visto nunca le he visto que le hayan aplicado alguien más o no sé a veces se me ocurrió de la nada así que a la gente de aquí le gustó entonces lo estamos haciendo no tenemos que dejar de aprovechar de todo de todo lo malo de rakion no ya va a matar este aún así no moramos ahorita va a ser 12 con 30 y ya puede entrar el otro ya puede entrar el otro bien ahí ya entramos entonces somos tres y digamos si aún no morimos los tres y hay más en la fila pues van a estar entrando así cada 30 segundos bien como no hay nadie pues espero yo revivir y entro el otro está esperando ahí pero si se dan cuenta ya va a ser 2 en 12 minutos así que puede estar entrando en 2 y acá 30 segundos cuenta tienen que estar atentos a ese detalle del marcador bien acaba de entrar entonces este es el nuevo modo royal rumble en rakion en los combates en modo solo y como les dije en un principio aquí ya depende tu habilidad como puedas y puedes llevarte el top no aquí el detalle está el que se lleva el top al final gana pues no pero para eso tenemos 15 minutos así que tenemos para rato eh creo que el juego admite hasta 20 minutos este tipo de batallas en combates solo así que está genial por esta parte y aquí tenemos a lemito lucas 15 un saludo para él y cj del carpio eh requineros fieles al canal siempre están viendo los directos ganamos el premio y la idea es aquí para pasar la semana eh recuerden que aquí este debajo del video osea en la descripción del video voy a dejar el link del grupo del discord para que se puedan unir y así voy a jugar tranquilo no bien me acabo de llevar el top y los mate a los dos y que eso fue genial eh aquí la fila no importa si está aquí o está allá pero si hubiera más requineros pues sería una fila no una fila pero si siempre eh viendo quienes están primero este primero antes que el otro y algo así bien excelente excelente bien el otro acaba de entrar porque ya eran 10 minutos con 30 segundos bien y este es el modo de juego eh mejor dicho este es el combate solo eh modo royal rumble aquí ya en Rackion que los vamos a tapar este a partir de mi adelante ok porque ya todos conocen como es el modo solo todos contra todos todos se amontonan y eso pues hay que cambiar un poquito la estrategia de ese pensar del modo de combate solo vamos a ver si le hacemos una carla aquí al amigo eh no no sé con carla verdad pero aquí tienes que sacar todo tu osea toda tu habilidad al momento de pelear eh pulsar tu perlita osea eso sí se vale todas las armas menos la lanza ya saben que la lanza es un arma que lo lance a todos tiene mucha ventaja al usar la lanza vale todo todo el lance de armas normal o mejorada de todos los personajes menos la lanza del del warrior de acuerdo ya debería de entrar el otro eh no estaba atento ya debería de entrar el otro eh no estaba atento muy rápido hacer muy rápido hacer todas las kills lo más rápido que se pueda y así para que pueda llevar tu stop no obviamente bien esa es la clásica jugada no del warriorcito bueno ya me quedo ya me quedo me quedo con una siempre siempre tienen que estar atentos al marcador cada 30 segundos entra uno más digamos somos varios en el equipo y este están jugando llevamos el 7 minutos con 40 digamos así con 40 segundos y solamente faltan 10 segundos para que se cumple los 7 minutos y medio y si no hay nadie más pues entra ¿no? y el siguiente ya tiene que entrar a los 7 minutos con 30 segundos bien así de rápido de sencillo bien bueno ahí yo ya debería entrar y digamos hay uno más atrás mío ya serían 7 con 30 igual tiene que entrar ok no se si ese ejemplo se fue más claro ya debería entrar el otro esta es la forma digo el nuevo modo royal rumble aquí en el canal lo estaremos aplicando en 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 el en los directos en las partidas y todo no se vale salir ¿eh? no tienen que salir por favor tienen que quedarse aquí en el medio siempre depende depende de la sala en que en que la creamos bien bien ahí ya debería entrar el otro sí perfecto está bueno en la partida y eso que somos 3 imagínese somos 6 y somos 8 ¿eh? esto estaría genial esto estaría genial cuanto más jugadores este modo de juego estaría genial así que si tú eres un requinero que ve este modo te invito a que entres a mi directo en mi canal de Discord para ponerle en práctica este modo de juego que de seguro te va a gustar y vamos a salir de una forma un poquito más ordenada que la normal ¿no? un poquito más ordenada que la normal un poquito distinto al modo solo original que todos que todos conocemos hoy en día bien aquí entro con él voy a tratar de llevarme el top bien y nos llevamos el top ¿eh? bien y es así como pues se juega este modo este modo juego Royal Rumble aquí en el canal en la comunidad de aquí del canal espero les haya gustado gente realmente este modo de juego es combate solo pero versión Royal Rumble aquí en el en el juego de Requiem ¿eh? así que si te gusta no te olvides este si te gustó el video no te olvides de comentar suscribirte ¿no? compartir con tus amigos el video y pues nada ¿no? nos vemos en el próximo directo no se olviden gente que los directos estamos haciendo los martes jueves sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde en adelante haciendo premios una que otra otro sorteo cuando se pueda cuando haya oportunidad así que pues nada espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo